En este hexatlón, señores, todos ganan. Ustedes no fueron los únicos, sino el que se ganó el corazón de una muy querida. Fue Frederic Oldenburg, que ya confirmaste. Eres novio de Carmen Villalobos. Sí, Carmen Villalobos. Es tu novia. Lo confirmé, lo confirmé. Estuvimos hablando durante el día de todo eso y fue maravilloso cuando me lo preguntaron, cuando lo dije. Aparte es muy cómico porque por lo menos ellos dos han sido testigos de lo que fueron esas últimas semanas en la competencia y compartieron hasta con ellas. Siempre me acompañaba en las grabaciones. Ha sido maravilloso. Ábrenos de ellos dos juntos. ¿Cómo los vieron juntos? ¿Los que experimentaron? ¿Cómo vieron ustedes eso? Yo creo que esa semana al final era tan tensa que no teníamos tiempo. Ey, ey, ey. ¿No hablaste conmigo? Gracias, Yamilé. Gracias, Yamilé. Estaban tan concentrados en lo suyo. Oye, Frederic, pero yo te quiero preguntar porque te conocemos desde hace mucho. Tú has estado aquí en la casa desde hace mucho tiempo. Carmen también. Sí. Antes, o sea, ni la veías. Obviamente ella estaba en una situación diferente, pero ¿cómo fue ese primer cruce de mirada? ¿Cómo volteaste a verla por primera vez? Mira, la verdad es que a finales de este año pues entramos en comunicación. El mes de diciembre fue crucial. Karen me acompañó sobre el final de la temporada y ha sido maravilloso. ¿Sabes? Cuando algo no te lo esperas, algo no te lo esperas. Es algo, no sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años. La verdad, me ha cambiado muchísimo. Ha sido un clic tremendo y para mí el mes de diciembre va a ser el mes recordado porque aparte para mí fue el fin de año que lo pasé con ella y fue maravilloso. Entonces, confirmando, estás enamorado. Estoy enamorado. Es mi novia. Ella en el momento, en su momento, en el mar. Ha sido así. ¿Te acuerdas de ese momento en que tu imagen de Carmen cambió de una compañera de trabajo, una amiga, a la mujer de la cual estoy enamorado? Sí, mira, realmente, mira, lo puedes ver ahí en pantalla. Mira, ahí está. ¡Es el momento! Ese fue uno de los grandes momentos porque, porque la verdad, estábamos en plenitud. Eso fue terminando el mes de diciembre y la verdad que eso fue maravilloso. Y la verdad, yo siempre se lo decía, se los comenté tras cámara y era muy curioso porque decía, no, pero hay que confirmar. Yo no, yo no me estoy escondiendo. Yo no... Nunca escondieron su relación, vaya, pero nadie nos habíamos dado cuenta. Claro, nadie... Era increíble que yo decía, bueno, pero nadie se ha dado cuenta. Bueno, somos personas públicas, pero se dio poco a poco y después, bueno, comenzaron las preguntas, esto, lo otro, y bueno, hoy me preguntaron y hoy se los estoy comentando y para mí, como te digo, el fin de año fue... Bueno, hablando de ese fin de año, yo sé que no solamente fue por este encuentro y tan maravilloso amor que tienes con Carmen, sino porque yo, atando cabos, yo vi que tu familia estaba en República Dominicana para fin de año. Sí. Tú ya estabas con Carmen para fin de año. Sí. Entonces, ¿ya conoció a los suegros? Eso es... Bueno, esto es una primicia, sí, sí, ya conoció, ya conoció a mi familia, ya conoció a mi familia, ya conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos, mi familia que llegó ahí prácticamente de sorpresa, fue maravilloso, todo se conjugó, todo se conjugó, pasé un 30 de diciembre increíble, 31 de diciembre, 1 de enero, aparte esos días se frenaron las grabaciones, pudimos estar libres, compartimos todo, la verdad que fue increíble. Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que vino a mi mundo, vino a mi mundo, los conoció a ellos, a ustedes no lo van a creer, a mí Yamilet me confesó y me dijo en algún momento que había hablado con la producción de Exatron y dijo, en algún momento quiero ir a Telemundo Center y quiero conocer a Carmen Villalobos. ¡No! Sí, era increíble y después la conoció, la conoció. Y resulta que Carmen fue al Exatlón, en vez de Yamilet venía a Telemundo Center. Exactamente. ¿Cuáles son los planes ahora? O sea, ella está en Colombia, tú estás en Estados Unidos. Sí, bueno. ¿Qué van a hacer para ese amor? Tiene una agenda bravísima, pero nosotros coincidimos, yo creo que cuando las dos partes ponen lo suyo, cuando las dos partes quieren, aparte después de toda esa conexión que hemos tenido en tan poco tiempo, pues bueno, yo apenas tenga el tiempo libre, agarro un avión, pero rapidísimo y la voy a ver. Y tú te ves casado, yo sé que es muy temprano, pero tú te ves. Yo te voy a ser sincero, yo me veo en un paso a paso maravilloso, siempre lo hemos hablado, ella también, pero me visualizo, me visualizo, yo creo que cuando estamos enamorados, cuando estamos conectados, tú te visualizas con esa persona. Claro, quieres todo con esa persona hasta el final. Sí, te visualizas, te visualizas. Entonces sí, casado con bebé, yo me visualizo, me visualizo con tantas cosas. Eso es un cierto, yo no me atrevo a decir nada, porque no sé qué puede pasar en estas situaciones, pero yo en algún momento también lo expresé, yo creo que todo es tan progresivo, todo es tan complementario, yo creo que uno lo que tiene que hacer es simplemente vivir el momento, vivir el momento, y bueno, si ese momento pasa, ya que me lo preguntaste, te juro que me voy a sentar aquí, yo se lo digo. Ahí está. Yo se lo digo. Yo se lo digo, señores. Gracias, mi querido Freddy, sabes que te queremos. Felicidades a ustedes dos, o sea, el gran éxito de Zatlón, y que multipliquen todo eso, y bendiciones para ustedes. De verdad que sí. Que este 2023 esté lleno de amor, éxitos, y todo lo bueno para ustedes. Ya comenzó bien. Ya comenzó muy bien.